La Escuela Preparatoria por Cooperación José Martí ha buscado llenar cada espacio para el mejoramiento de la educación en la institución y en la población, y este año no ha sido la excepción. Además, en la búsqueda de conocimientos y experiencias se les ha impartido a los estudiantes de la institución importantes capacitaciones donde deben destacar. Formación Permanente En la coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas se lleva a cabo el taller de investigación La Región, una metodología para su estudio, donde participan 15 estudiantes y profesores. Este taller nos da las herramientas para recopilar información sobre la importancia de la fiesta patronal en la historia de nuestro pueblo, y junto con ello se ha hecho el compromiso de elaborar un libro sobre la regeneración de la familiaridad comunal en Izhuatán. Como herramientas para la investigación de las fiestas, ECA Ríos imparte el taller de fotografía en nuestra institución. Recibimos donaciones en efectivo para la realización de Camino al Guenda, como llamamos a la participación en las fiestas patronales, por parte de compañeros solidarios de distintas partes del país. La preparatoria se ha encontrado con la solidaridad de personas y organizaciones quienes han contribuido con sus aportaciones tanto en el área material como en el fortalecimiento de conocimientos. El 29 de marzo de este año se recibieron tres computadoras donadas por Izhuatecos radicados en el Distrito Federal. El 3 y 4 de abril se lleva a cabo el encuentro con estudiantes de la maestría en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se abrieron espacios para encontrarnos en el foro sobre minería en San Francisco Iguatán, el foro sobre organización comunitaria en San Francisco del Mar Pueblo Viejo, además de la realización de murales, diversos talleres y la presentación de Lucas Avendaño con un recital de poesía. El 20 de abril los estudiantes hicieron una visita a San Mateo, en donde compartieron los talleres que se tienen en nuestra escuela. Los días 17, 18 y 19 de junio realizamos una visita a la comunidad de Benito Juárez, Chimalapa, donde tuvieron un encuentro con la comunidad y otros jóvenes, realizaron ludoteca y participaron en la fundación de la Biblioteca Comunal del Lugar. En este año se participó en dos caravanas humanitarias, la primera fue el 10 y 11 de enero y la segunda el 20 y 21 de febrero, ambas en San Francisco, La Paz, Santa María, Chimalapas, en el contexto de la invasión de talamontes en la selva Chimalapas. Además, se contó con la participación de estudiantes que realizaron ludotecas y una videocarta. En apoyo a la lucha magisterial, el 30 de mayo se participó en la marcha de apoyo a los padres de familia en el municipio de Ixhuatán. El 16 y 22 de junio se hizo presencia en la barricada de Sanatepec. En este año la preparatoria se ha fortalecido con nuevos conocimientos, con nuevas amistades, con actividades que rebasan a cualquier institución y va más allá de lo que las escuelas han dado.